Estas listo Estas listo Estas listo Estas listo Prepárate Prepárate Cumbia Eligante Y su grupo Los Echos Me di lo mejor De mi Mis años Mi vida y mi amor Ahora Dice Que te vas Y te vas Yo te quise como a nadie Saludos amigos de Youtube Una vez mas bienvenidos a mi canal Gracias por ahi por suscribirse Y si estas viendo este video y no te has suscrito Ahi te invitamos a que te suscribas Para recibir mas notificaciones De videos y de eventos de tu amigo DJ Alvarez Hoy tenemos una quinceañera Así es que vamos a darle Esta es la estructura que vamos a bajar el dia de hoy Tenemos Tenemos 8 secciones De 6 pies y medio mas o menos De la F34 Tenemos 4 F24 Tenemos 4 conectores 4 corners 4 esquineros 4 platos De aluminio 30x30 Estas se las vamos a quitar el dia de hoy No las vamos a ocupar Pero esto es lo que vamos a bajar el dia de hoy En una quinceañera Ese es todo el espacio que utilizaba la estructura nada mas Esto Voy a tener que conseguir una trela mas grande yo creo mas adelante Así es como quedo el serap el dia de hoy Gracias por ver mis videos Me gustaría ponerles un poquito de musica Pero Estamos en una iglesia Y en la parte de arriba Creo que hay misa O hay confesiones Pues estas son las pantallas que estamos estrenando el dia de hoy 65 pulgadas Estructura Iluminada Hoy vamos a trabajar con las Beam 140 SR Y de este lado en el audio tenemos 4 Kiosys por lado 4 bajos 2 bajos 18 2 doces Arriba Y del otro lado posteriormente ya tambien tenemos 2 bajos Y 2 medios Pues quedo super elegante la verdad este Será el dia de hoy Que la cuesta es Gracias por ver el video. 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 De este lado tenemos la computadora, una Apple, es con la que vamos a estar trabajando las pantallas. Y pues así se mira la cabina. Todo súper compacto, todo cabe aquí y estamos trabajando las luces con el American DJ Wireless. Así es que no corremos cable hasta allá, nos evitamos ese cable largo y tenemos el programa aquí para mover la iluminación. Miren, ahí está. Ahí se está moviendo la iluminación vía wireless. Aquí tenemos las escenas. Tengo como 80 escenas apenas. Son más que suficientes. Con eso movemos la iluminación. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Si tienen más información, tienen preguntas acerca de la iluminación, de las pantallas, de la estructura, de las bocinas. No olviden, por ahí déjenos su comentario. Por ahí recuerden, les vamos a responder. Así que por ahí, gracias por ver el video. Continuamos hoy esta tarde. ¡Suscríbete! 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 Es la misma situación contigo, mi hija. Siempre en la misma situación. Cuando paso por mi chava para salir a pasear, quizá que cualquier detalle la ridiculizará. Que la banda está muy corta, que prefiere un pantalón, que condizan mi pata, pensará que es lo peor. Pero así como dice, la rica cumbia, la rica cumbia. Bailador, gozador. Y sin cuñaza natural, anda corriendo por estantes, el aceite es a pintar. Y no cantele la cumbia, a los ensados hundidos. Y no cantele la cumbia, a los ensados hundidos. Que la cumbia la baila, que va a bailar con los sonidos. Que la cumbia la baila, que va a bailar con los sonidos. Que la baila en la allá en Chimpe, o la baila en Nueva York. La baila es delきán en Atlanta, los sábados de Cali y Gloria. Que la baila en la allá en Chimpe, o la baila en Nueva York. El sábado es el Cali y Go, entre los sábados de Dios. Hoy no más como dice, hoy para la gente de Kansas City que nos acompaña, la gente de México. Grito de las solteras, grito de los borrachos. 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 y no, esto es la buena y el grito para Feli 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 y el grito para Feli